Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso, testigo que hay un solo Dios, que es Muhammad, es su siervo y mensajero. Estamos aquí en Al-Haram, en la ciudad sagrada de Meca. Finalizado la oración del día viernes, Salat al-Jumma. Ya muchos musulmanes que van saliendo y densen una idea las poquitas personas que hay en Meca. Ahora, vamos a ver si puedo colgarme, subirme, esperemos que no me reten. Estamos trabajando en vivo, voy a cambiar la cámara para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Aquí se ve la caaba. No sé si llegan a verla. ¿La ven ahí? Entre lo negro y lo dorado, ahí está la capa. Mucha la gente que hay. Aquí están con el agua de Samsan también. El agua más pura que puede existir. Es totalmente gratis. Ya vamos a explicar de qué se trata esta agua que tiene sus beneficios. Y que gracias a Dios todos pueden disfrutar estando aquí. Si supieran dónde me colgué. Pero bueno, hasta que me saquen me voy a quedar. Siempre con el máximo respeto, pero... Para tratar de ser sus ojos... Observen, por favor... 41 grados... 41 grados... De térmica. 41 grados. Yo no pude llegar hasta la capa. Tuve que rezar en las inmediaciones. Es mucha la gente que hay en el día viernes. Aprovechen también allí en Buenos Aires. En Argentina o donde estén. En ir al rezo del viernes, al mediodía. Ya que es muy importante para todos los musulmanes. Bueno, aquí ven donde me colgué. Si pueden llegar a ver. Estoy medio trepado. Esperando a los argentinos también que están haciendo el hash. La peregrinación que están aquí en Meca. Para ver si les puedo hacer una entrevista para el cálamo. Algunos miembros del Centro Islámico de la República Argentina. Otros, obviamente, de la comunidad islámica. Observen, observen lo que es. El calor que hace, no se dan una idea. Solo pude tomar un vaso con agua. Me mojé un poco la cabeza, pero sale el agua caliente. Pero esto no es un sacrificio. Al contrario, es como para contarles un poco el color. Pero hay que aguantarlo. A mí me encanta el sol. Pero no es el mismo el calor que hay en Buenos Aires que el que hay aquí. Pero, mashallah, alhamdulillah, gracias a Dios. Allahu Akbar, Dios es grande. Y nos permite estar aquí en este lugar tan especial. Que tengan un lindo viernes. Un día espléndido. Disfrútenlo, vayan a la mezquita, háganse un lugar. Porque para eso también se trata la vida, ¿no? Para que podamos cumplir con Dios. Y para que podamos estar con nuestros hermanos musulmanes. As-salamu alaykum. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.